Señores, el Real Madrid ha demostrado su músculo institucional contratando a Toyshameni, a Aureliano. Seguramente, después de Casemiro, el mejor medio centro defensivo que ahora mismo en el mundo. El Madrid tiene lo mejor que es Casemiro y tiene a su heredero, que es Toyshameni. Ha hecho lo mismo con Rudiger, el único centro al que había en el mercado que pudiera equipararse con Alaba, con Militao, con Nacho, era Rudiger. Lo ha fichado. Los dos fichajes que ha hecho el Madrid en una semana son estratégicos. Son jugadores, en el caso de Rudiger, para cuatro años maravillosos y en el caso de Toyshameni, para una década. Porque son futbolistas que saben que no en Madrid van a crecer como le ha pasado a Camarín, que como le está pasando a Valverde. Futbolistas que saben que en el futuro serán los que marquen una etapa, como ha pasado en Casemiro, en Corsi y Madrid, como está pasando con Benzema y, por supuesto, lo que va a pasar con Rodrigo y Vinicius. Señores, Toyshameni ha dado una lección a un compatriota suyo que se llama Kylian Mbappé. Mira, Kylian, ¿a ti te convenció el jefe que, teóricamente, aparte de porque te ha dejado dos plantas de la Torre Eiffel, haya llenado de palacetes, de futuros y de oro todas las haciendas de tus padres y de tu familia, que es humano, que ya lo sé, que el dinero, que vas a tener todas tus futuras generaciones, los bisnietos de tus bisnietos seguirán viviendo de tu contrato? Me parece muy bien. Bien, pero a ti te prometieron que ibas a ser jefe en el tema deportivo y tú pediste a Toyshameni o va a ser que no. Tú dijiste que decía el entrenador, de momento va a ser que no. Tú dijiste que se fuera a animar, se queda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que están tomados el pelo Kylian Mbappé. Tienes 14 Copas duro para menos, por haberlas creído, y no tienes a Toyshameni, no tienes a Zidane, te vas a comer con patatas a Neymar e incluso a Messi, que me consta que está enfadadito porque te anda mucho poder y te va a poner caritas. Vas a tener una magnífica jaula de oro, eso sí, sin Champions y con tus promesas al garete. ¿Sabes qué te ha dicho el Emir? Kylian, Katarique te vi. Kylian, pobre tío, qué pena me das. Kylian, pobre tío, qué pena me das.